Ahora nos acompañan Lal Marandín, cofundador de Pelican S.A. y Diego Ponce de León, jefe de equipo del proyecto de ahorro de energía que ganó un concurso del BID que promueve la innovación en el ámbito energético. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Primero entender en qué consiste este concurso que organiza el BID que se llama Ideas. Muy bien. El BID está organizando ese concurso desde hace cinco años. Esa fue la quinta edición, si no estoy equivocado. Y es un concurso abierto a todos los países que son miembros del BID, es decir, todo el continente latinoamericano casi. Compiten más de 200 a 300 proyectos cada año. Y el BID, a través del apoyo de Corea del Sur y de México, premian a seis proyectos de innovación que consideran valiosos en el continente. Creo que es la segunda vez que gana un proyecto nicaragüense. Y este año somos muy orgullosos de haber podido ganarlo. Y estamos en la fase inicial del arranque del proyecto. Diego, ¿cómo forman ustedes este proyecto? Es decir, ¿qué otras empresas están vinculadas? ¿Cómo están trabajando? Mira, la idea nació de un proyecto de investigación de la Universidad de California, Berkeley. Yo llevaba ya varios años haciendo investigación en Nicaragua de energías renovables. Obviamente trabajando con LAL y con la UNI. Y de ahí se presentó la oportunidad de buscar maneras de integrar a la gente, la población urbana de Managua para mejor integrar la energía renovable a la red con las cargas eléctricas que ellos tienen en sus casas. De ahí nació la idea y empezamos a diseñarlo y se compitió por el concurso. ¿La UNI qué es lo que está trabajando con ustedes? ¿Cuál ha sido el desarrollo que han hecho ellos? Con la UNI trabajamos desde el principio anteriormente en el desarrollo de un modelo a gran escala de integración de energía renovable que se terminó de publicar hace unos meses de planificación eléctrica de aquí al 2030. Y después de eso hemos trabajado con uno de sus estudiantes y con una profesora del Departamento de Energía Eléctrica para ver cómo podemos incorporarnos y aprender de ellos, ellos de nosotros, en la implementación y desarrollo de esta tecnología. LAL, ¿en qué consiste exactamente el proyecto como el que ustedes ganaron este concurso del BIT? Gracias Carlos. Ese proyecto es un proyecto de investigación, yo diría inicialmente, donde nos permite medir el consumo de la energía eléctrica y el consumo de esa energía para producir frío en pequeñas empresas que tienen cargas importantes como carnicerías, empresas de hielo, etc. Y también pulperías, y también en casas, hogares normales. Y la idea es de medir cómo podemos reducir el consumo de esa energía por el frío, es decir, el consumo de la refrigeradora, en cuanto a la variación de la temperatura exterior, del precio de la energía, de las condiciones de la red. Entonces, haciendo todas esas mediciones, se propone un modelo donde se apagan las refrigeradoras en el momento donde más se necesita energía para producir un ahorro global al país y también para tal vez producir una retribución financiera a la persona que provee este servicio a la red. Pero para entender, para que ustedes puedan hacer ese cálculo, ¿instalan en las empresas, en las casas algún tipo de dispositivo o algún sistema interno que permite mantener un análisis completo de todo el consumo de energía? Sí, lo inventó Diego y su equipo. ¿Y en qué consiste? Lo que construimos es una caja que se llama un Flexbox. Y lo que es la Flexbox es una red de sensores inalámbricos con sensores. Se conecta al panel de la casa. El panel se conecta a varios sensores que monitorean la temperatura ambiente interna de un refrigerador. Y también mide el consumo energético de refrigerador. Todo esto se comunica sin cables y nada. Y tiene un módem que sube los datos a la nube. Ya en la nube nosotros analizamos y lo complementamos con datos de la red eléctrica nicaragüense para ver cómo se pueden integrar mejor estas cargas y el consumo para consumir menos petróleo y poder mejor integrar las energías renovables a la red. Esto ya está implementado. Y de cierta manera, una vez a los hogares también disminuir la tarifa energética que muchos dicen que es el gran golpe dentro de la economía familiar. ¿Cómo podría ayudar el desarrollo? Porque tengo entendido que es un proyecto que está todavía en análisis. No está implementado a gran escala. ¿Cómo podría funcionar esto? ¿Ayudar a cambiar el nivel de consumo de la energía en Nicaragua? Es muy importante. Sabemos que en Nicaragua consumimos dos picos de demanda grande. Al mediodía, por el calor del mediodía, arrancan todos los aires acondicionados y las refris. Y también en la noche, en el momento que todo el mundo regresa a su casa. En esos dos picos de demanda grande, el sistema tiene que responder. Y para responder, no puede responder con las fuentes renovables intermitentes porque el viento ni el sol se pueden programar. Entonces, la forma que responde el sistema es arrancando motores de combustible fósil, de heavy fuel oil, que todavía almacenan la mitad de la energía eléctrica de Nicaragua. Entonces, al saber mejor responder a esos picos, podemos ahorrar el consumo de combustibles fósiles. ¿Y cómo se podría conectar, Diego, esto con el aprovechamiento de otro tipo de energías, como la energía renovable y la eólica, en la que Nicaragua ha avanzado bastante en su producción? Mira, uno de los dos problemas con la energía renovable, una de las cosas que pasa con el viento es que es muy difícil mantener la frecuencia de la red. Cuando integramos este tipo de tecnologías a la red, utilizamos estas cargas en vez de petróleo para poder integrar más viento a la red. Por otro caso, está el tiempo de la incertidumbre y variabilidad de recursos eólicos. Entonces, si sabemos que en algún momento va a caer, podemos reclutar estas cargas para que no tengamos que utilizar más petróleo. Me quiero añadir algo al tema del beneficio de las tarifas. Y es que el proyecto se beneficia no solo de la tecnología que estamos implementando, que es con los datos, sino que tiene un complemento muy importante de eficiencia energética, que queremos desplazar el consumo energético de la gente en el tiempo, pero también es reducirlo permanentemente. Y estamos implementando también un kit de eficiencia energética para las cargas como son aires acondicionados y refrigeradores para consumir menos energía en total. Para que no sea un beneficio para la red, sino para la misma gente con la que trabajamos. ¿Y cómo funcionaría eso? Esa es una gran noticia para una persona dueña de una casa en la que tiene que lidiar con el costo energético del refrigerador, del aire acondicionado, del abanico. Hay varios temas que vamos a hacer. Voy a mencionar dos de ellos ahorita solamente. El kit específicamente ayuda a insular muchos de los refrigeradores. Muchos de los refrigeradores tienen muchas pérdidas, son viejitos. Entonces, los insulamos alrededor. Y también estamos trabajando con un plástico que se pone adentro del refrigerador para poder introducir la mano sin que haya ninguna pérdida. Entonces, estamos tratando de reducir las pérdidas para controlar el tiempo del frío y también qué tanto pierde su calor. El otro tema es que ellos entiendan dándoles reportes energéticos para que mejor puedan entender su consumo en el tiempo. La gente sabe muy bien cómo gasta la energía. Es una gran preocupación para ellos. Y si lo entienden mejor, ellos pueden mejor administrar sus gastos en la energía. ¿Esto se va a desarrollar a una escala comercial, por decirlo así? Es decir, ¿la gente en algún momento puede esperar llegar a beneficiarse de este tipo de iniciativas? Hoy en día, lo que estamos haciendo es un piloto. Para el piloto se seleccionaron una pequeña selección de empresas y de hogares que son representativos. El proyecto premiado termina ahí, pero los resultados están para construir una escalación, un escalamiento de esto. Y eso solo será permitido si las autoridades, el marco legal, los grandes actores del sector energético lo permiten. Porque el impacto real a eso es, como lo decía Diego muy bien, integrar más renovables a la red, tener un beneficio por tener esa fuente de energía más limpia, pero también más predecible, y dejar de emitir más gases de efecto invernadero. Ese gran esfuerzo de país solo es posible si todos trabajamos juntos. La idea del piloto es de crear la idea, detonar un poco el mercado, proponer modelos, y después lo vamos a presentar y tratar de convencer a todos de trabajar de la mano para que se haga realidad. Es decir, el trabajo de usted ha sido un trabajo científico más que de emprendedurismo económico, empresarial. Para ahora sí, es correcto. Y en este proyecto piloto, en estas empresas con las que trabajaron, en estos hogares, ¿qué fueron los resultados que encontraron? ¿Cuánto se disminuyó el nivel de consumo de energía, Diego? Lo que hemos hecho hasta ahora, implementamos en julio, y estamos recolectando una línea de base. No hemos hecho nada para controlar las cargas, para que cuando lo implementemos, podamos medir el efecto. Entonces, por el momento, estamos solamente observando los datos, para después poder realmente decir, tuvimos un efecto de 5% o el 10%. Entonces, eso va a suceder. ¿En qué áreas del país han trabajado o lo están implementando? Managua. ¿Solo en Managua? Sí. ¿Ustedes creen que hay la posibilidad? ¿Este proyecto o este tipo de iniciativas se han desarrollado en otros países? ¿Los gobiernos han tenido el interés de tomarlo como una iniciativa para el desarrollo y el desarrollo de la producción y el consumo de energía renovable? Sí, sí. Es un modelo y un mercado que ya existe en Europa y también en algunos estados de los Estados Unidos, cuando el mercado legal lo permite. Cuando existe ese mercado, surgen actores que permiten a la gente obtener un pago por el servicio de apagar, sus cargas, es decir, yo apago mi refri bajo mi tarifa porque obtengo un pago de retribución por este servicio que yo brindo a todos. ¿Y qué saben de estos proyectos que premia el BID? ¿Han llegado a una escala de desarrollo una vez que ellos dicen, bueno, este es el gran proyecto, lo premiamos y ahora? No conozco, solamente es la quinta edición, no soy especialista de esos proyectos del BID y también hay que recordar que son en 26 países, así que es muy difícil seguir el uno y el otro. Te digo que solamente creo que es el segundo en Nicaragua y el primero ha llevado a ser un prototipo de biodiesel, creo, que ha funcionado en su momento. Veremos cómo nos va. Bueno, muchas felicidades y mucho éxito con lo que han logrado.